Andando por Nueva York Lo primero que encontré fueron hermosas mujeres Bellezas dominicanas, coricuas y colombianas De Brasil y de Argentina y por supuesto mexicanas En el foco hay veces de todo, pero te debes cuidar Una mano por delante y la otra mano por detrás Parece ambiente chilango, allá por la Pantislan Por los bares que hay en Brooklyn, encuentras muchos polacos Son amigos muy sinceros, tienen el porte de macho Parecen ser mexicanos, igualitos de borrachos Y esto va para ti, José González Aquí lo bueno de todo, cuando llegas a una barra Aparte de las meseras, llegan de casa más damas Para que bailen contigo y también a ver que agarran Siete días a la semana, trabajé por todo un año Pero me iba a divertir por las noches al tejano Hay todos esos recuerdos, aquí los traigo guardados Ya me voy a despedir, habrá cancha, ya me voy Ya bailamos, ya cantamos, nos vemos otra ocasión Estos versos los compuse, andando por Nueva York Por los bares que hay en Brooklyn, encuentras muchos polacos Son amigos muy sinceros, tienen el porte de macho Parecen ser mexicanos Igual tienen el porte de macho Parecen ser mexicanos Igualitos, igualitos de borrachos Música ¡Vamos! 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 En el caisero de Vieto, como la suave del cuarenta, que con la maretina al baile, solito y sin cañoneta. Estaba alegre del baile, en su estado y muriendo, cuando a su amigo durmiaba, cuando riendo a un defendero. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!